Después del video donde quedó en evidencia el actuar criminal de estas personas, nos pusimos a investigar y lo que encontramos es supremamente grave. Revisamos placas, testimonios, videos y estamos detrás de una banda criminal que tiene azotada al área metropolitana con una modalidad muy específica de hurto que a continuación les vamos a explicar. Pero necesitamos de su ayuda para que entre todos podamos garantizar que sea capturada y puesta a disposición de las autoridades. Cuando la persona remetió contra nosotros, lo primero que pensamos era que se trataba de una riña, pero empezamos a ver unos elementos característicos que fueron muy particulares. Lo primero que vimos fue una segunda moto, una persona cerrando el carro y pendiente siempre del puesto del copiloto. Todo el tiempo coordinado con un celular, donde parecía estar hablando al tiempo con alguien. Después de todo esto que pasó, empezamos a recibir mensajes de personas que aseguraban que habían sido víctimas de los mismos delincenios. El primer caso que nos llegó fue de una señora en Florida Blanca, quien en el mismo día aseguró que estos hombres le raparon su bolso y le robaron su celular. Nos envió este video que alcanzó a rescatar de una de las cámaras de seguridad de un negocio. Ustedes pueden apreciar que se movilizan motos muy idénticas a las que estaban ese mismo día de los meses. Luego comenzamos a revisar las placas y encontramos que tanto una como la otra moto respondían a la misma referencia. Que ambas no tienen ni SOAT ni Tecnomecánica al día. Y aquí comenzamos a recibir distintos testimonios que respondían a la misma modalidad. Carlos, buenas noches. Yo también fui víctima de ellos. Es una banda de tres motos, todas de la misma marca, dos rojas y una negra. Ese personaje me rapó el bolso, con mis pertenencias, celular, dinero y documentos, en los semáforos de la isla, pasando el casino. Canovi, este señor robó a mi tía y ella lo identificó con tu video, con esa misma moto y la robó así, en su carro, como pretendía hacer con ese señor. Cano, le cuento que publiqué su video y una amiga me dijo que al jefe la robó ese tipo y tiene el denuncia. Mañana va a ir con todos los videos que tiene para ampliar el denuncia. Ese sujeto robó el bolso de mi madre el miércoles pasado. Estamos 100% seguros. O en este caso reciente, la carrera 25 con calle 35 que nos enviaron. Aquí se baja la persona y pasa esta moto. Ustedes pueden ver, le rapa el bolso. Después de cometer el hurto, salen embalados. Y aquí encontramos la primera moto negra. Esa moto que vimos en el video anterior. Si dejamos correr, aparece también la segunda moto roja. Esto pasó la semana pasada, con estas personas que siguen cometiendo esos hurtos. Y si nos fijamos, aquí lleva el bolso que acaba de rapar y acercando la foto, es la misma cobertura, el mismo modelo de moto. Y según todos los testimonios, son las mismas personas. Estamos cerca, pero necesitamos lograr la orden de candidatura. Para que esto sea posible, necesitamos sus venencias. Las personas que se vienen de valentía para dar con el paradero de estos criminales que tienen azotada el área metropolitana. Al comienzo pensaban que se trataba de un caso de intolerancia. Pero mostramos todas las evidencias, las fotografías, todas las indicaciones y los testimonios. Y queda claro que se trata de una red criminal. Y necesitamos que todas las personas que en Bucaramanga y el área metropolitana han sido víctimas de estos sujetos, denuncien y nos envíen la información. Por lo menos, su nombre, su número de cédula y su teléfono. Nosotros nos vamos a encargar de contactarlos y con esta información tener una denuncia contundente que nos permita tener en primer lugar una identificación plena de los sujetos y en segundo lugar una orden de captura. Toda esta investigación va a estar en manos de las autoridades. Por eso necesitamos tus testimonios para dar con la captura de estos delincuentes. Así como investigamos y destapamos a los ladrones de cuello blanco, de la misma forma vamos a destapar a ellos. No hay que amilanarse, no hay que tenerles miedo. Nosotros vamos a seguir en las calles, acompañando a las comunidades, a la gente de a pie y a denunciar a los delincuentes de este país.